Música Persecución de delincuentes armados en zonas boscosas Participar en operaciones de alto riesgo en lugares de difícil acceso Velar por la soberanía nacional y colaborar con las autoridades judiciales en allanamientos y otras diligencias riesgosas Estas son tan solo algunas de las operaciones que realizan los cuerpos policiales de nuestro país quienes cada vez se requieren una mayor especialización y profesionalismo frente al crimen organizado Esta semana concluyó una capacitación en la que se abordaron esos y otros temas Todo este trabajo de capacitación se realizó en la zona del Pacífico de nuestro país Durante el curso, el cual duró cuatro semanas, participaron nueve oficiales de la Policía de Fronteras Nueve de la Unidad Especial de Intervención y nueve del Servicio Nacional de Guardacostas Ellos aprendieron acerca de cartografía y técnicas de navegación terrestre Desplazamiento táctico en sitios montañosos, así como ríos, quebradas y pantanos Durante cuatro semanas estuvimos recibiendo capacitaciones por parte de las fuerzas especiales del gobierno de los Estados Unidos acá en Costa Rica a personal de fronteras, personal de la UBI y personal del Servicio Nacional de Guardacostas Estuvimos desplazados en diferentes lugares del país y hoy se está llevando ya la finalización del curso acá en la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas Un curso muy importante porque mejora las capacidades de entrenamiento de los funcionarios del servicio y de los cuerpos policiales inscritos al Ministerio de Seguridad y también porque nos da las capacidades para ampliar nuestro margen de operaciones en la parte terrestre, donde nuestro fuerte principalmente es la parte marítima pero también este entrenamiento nos da las capacidades de ampliar nuestras operaciones a la parte de las costas en el caso de tener una persecución o alguna operación en la que podamos participar en la lucha contra el narcotráfico Los oficiales también aprendieron técnicas de primeros auxilios así como inmovilizar y estabilizar oficiales heridos en el cumplimiento del deber o bien personas víctimas de alguna agresión por parte de delincuentes También reforzaron sus conocimientos en cuanto a técnicas para efectuar aprehensiones de una persona sospechosa de cometer algún delito